...norte también de la región metropolitana, porque la noticia se da producto de la imagen que está viendo en pantalla. Esta cámara de seguridad muestra el segundo en el cual este conductor de este vehículo blanco tipo sedán termina perdiendo control del vehículo completamente y termina en lo que sería la diferencia, este bandejón que hay entre el sector de la autopista de Vespucio Norte y también con la misma caledra que se da por este mismo sector. ¿Qué es lo que trasciende y qué es lo que se sabe? Pero esto es lo mismo, porque es un accidente de alta energía, llega bomberos, llega personas de la autopista, llegan incluso los residentes de este sector a ver qué habría ocurrido. Y cuando se le pregunta al conductor qué le pasó, por qué perdió el control del automóvil, él indica que el vehículo blanco que se ve al principio de esta imagen que pasa segundos antes de que él termine perdiendo el control del automóvil acelera de manera introspectiva, no se percata finalmente qué intentaban hacer, pero él pensó de que se trataba de alguna suerte de encerrona. Por esto mismo es que él acelera rápidamente y en el nerviosismo también utiliza el freno de mano. Esto hace que él termine perdiendo el control del automóvil, no logra estabilizarlo y termina volcándose, incluso quedando sobre un árbol, que es la diferencia que hay entre esta autopista y también esta caletera en la comuna de Quilicura. Un hombre de 32 años, de ciudadanía haitiana, que tenía en todo regla, no tenía ningún antecedente policial, tenía sus documentos tanto de la licencia como también del propio vehículo, es decir, estaba todo en regla. Y ahora lo importante es poder esclarecer si es que este vehículo le intentó hacer la encerrona, o más bien él pensó que se trataría de eso y terminó asustándose y generó este accidente, que por suerte terminó completamente ileso, sin ningún tipo de lesión, pese a la alta energía que finalmente fue este mismo siniestro vial. La Cámara de Seguridad demuestra incluso cómo este vehículo termina volcándose en reiteradas ocasiones, al menos unas dos o tres vueltas da hasta que finalmente queda sobre este árbol, y también lo relevante es que tampoco alcanzó a ingresar a la autopista, porque acá la historia incluso pudo haber sido incluso más compleja, pudo haber terminado chocando con otro automóvil que iba a alta velocidad para la autopista, la historia hubiese terminado de una forma incluso fatal. Por suerte nada de esto ocurrió y esta situación queda casi como una adécnota para este conductor que simplemente indicó que pensó de que se trataría de esta encerrona y es por eso que termina perdiendo el control de este automóvil. Los invito a revisar también las declaraciones que nos entregó Carabineros sobre este caso, porque las investigaciones están para poder esclarecer si es que va a ocurrir o no este intento de ruego contra este ciudadano haitiano. Carabineros a través de un comunicado del teléfono cuadrante toma conocimiento que en la caletera Américo Expuso en dirección al poniente, a la altura del número 1456, se había producido un accidente de tránsito. Al llegar se percatan que habría un vehículo sobre el cierre perimetral de la autopista que vive con la caletera y bajo este se encontraba el conductor que manifiesta que al salir de su trabajo fue sobrepasado por un vehículo a alta velocidad provocando un temor en el conductor, lo que aumenta la velocidad y por causas que todavía no se determinan, el propio conductor activa el freno humano perdiendo el control del vehículo, produciendo un volcamiento e impactando sobre el cierre perimetral de la caletera que vive con la autopista. Claro, la caletera de Américo Expuso y con Ismael Briseño en la comuna de Iquilicura está en dirección hacia el poniente, de hecho es un sector donde hay justo una gran cantidad de industrias, pero justo en el lugar donde ocurre este accidente es fuera de un condominio y esa es la cámara que nosotros le estamos mostrando, que da cuenta de cómo pierde el control de manera muy rápida. Además había más vehículos que estaban pasando por esa misma caletera y por suerte no alcanza a interceptarlos, chocarlos o también colisionarlos y simplemente termina, él siendo parte de este accidente de tránsito, termina volcándose en retraso. Ocasiones queda sobre este árbol, además de la misma bandejón que hay de seguridad y que este caso sirvió porque si no este vehículo hubiese terminado al interior de la carretera y como ya les decía, esta situación hubiese terminado aún más compleja. Ya les decía que Carabineros está desarrollando las investigaciones para poder establecer la identidad del vehículo blanco para poder indicar si es que tiene algún tipo de antecedente policial por la placa patente, ya sea algún tipo de encargo por robo, si es que fue visto durante las últimas horas intentando hacer una encerrona y de esta forma comprobar el relato que da este conductor que claramente también pudo haber sido una historia que da para tratar de evitar algún tipo de problema por haber generado este accidente de tránsito, luego que indicara que al ver esta situación de que este vehículo acelera rápidamente y que supuestamente intenta hacerle esta encerrona, él acelera rápidamente y además acciona este freno de mano y es lo que hace aparentemente, según su explicación, que pierda el control del automóvil y termine sobre este sector que da finalmente la diferencia entre la carretera y también la propia autopista. Conversamos con los vecinos, ellos nos dijeron que fue un estruendo bastante fuerte y claramente porque es un accidente de alta energía, bomberos llegó, personas de emergencia también de la misma autopista y este conductor no tenía ningún tipo de lesión, de hecho descendió el mismo por sus propios medios, fue observado médicamente, se descartó cualquier tipo de lesión, se presentó un caray de eros y es ahí que indica esta situación que supuestamente habría sido algún tipo de víctima de algún tipo de encerrona y lo que ahora se está estableciendo ahora con esa cámara de seguridad y también de la cámara de la propia autopista que está a un par de metros que también Carabineros logró levantar esta cámara de seguridad y es la sección de investigación policial de esta institución que va a establecer durante las próximas horas si es que fue tal o no la situación o simplemente este conductor terminó perdiendo el control del automóvil y dio esta respuesta para zafar en primera instancia sobre este hecho. Acá también va a tener que responder por los mismos daños que se lo va a facturar la autopista porque son daños al cerco primetral, también al sector de seguridad, también hay una parte de una suerte de jardinería que había en ese sector establecido por el cual tendrá que responder por este mismo daño. Así que estamos bien atentos a estas diligencias que se están desarrollando tanto por este caso en la comuna de Quilicura este accidente de tránsito como también lo que ocurrió con esta persecución que deja a esta banda de adolescentes de 18 incluso hasta 16 años durante las últimas horas acá en el sector norte de la región metropolitana. Si bien movida la noche acá en la región metropolitana, Jan, con estos dos hechos que nos acabas de presentar en el informe. Muchas gracias, que estés muy bien, buen día. 10 de la mañana con 24 minutos están pasando a esta hora cosas en las calles de Santiago como por ejemplo intensas fiscalizaciones que están realizando desde el Ministerio de Transporte. Vamos a tomar contacto con Gabriela Segura para que nos cuente dónde exactamente se está realizando esta fiscalización y con qué se han encontrado durante esta mañana. Gabi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Mane. Nosotros estamos en JJ Prieto con Lo Ovalle. Estamos a la altura de Pedro Aguirre Cerda, donde se está realizando esta fiscalización por parte de funcionarios de fiscalización del Ministerio de Transporte y también de carabineros y personal municipal. Esto es un lugar donde convergen varias comunas y por eso es que se está realizando este sistema candado prácticamente en cada esquina con funcionarios realizando esta fiscalización. Les vamos a mostrar imágenes en vivo del trabajo que se está realizando desde las 8 y media de la mañana aproximadamente y donde ya van más de 30 vehículos retirados, además de motocicletas. Además, tres personas detenidas en los diversos puntos por varios motivos, como ocultación de placa patente, no ir también con licencia, más bien nunca haber tenido licencia, ¿no? Buen día, Oscar Carrasco, jefe de fiscalización. Si nos pudiera actualizar la cifra respecto a esta fiscalización, que lo decíamos en un punto donde convergen varias comunas. Buenos días. Un punto estratégico son la frontera de cuatro comunas, normalmente las fronteras intercomunales son un poco más degradadas. Este caso es un punto conocido por nosotros y carabineros. Estamos trabajando con las municipalidades de San Miguel, La Cisterna, estamos también con Pedro Aguirre Cerda y con Los Espejos. Son siete puntos de fiscalización, además de control a vehículos, estamos haciendo tarea de evasión en los buses red. Hay personal de los S7 Drogas en un punto. En este punto donde estamos, en Pedro Aguirre Cerda, hay carabineros territoriales y personal del servicio de encargo de búsqueda, además de inspectores fiscales y municipales. Van tres detenidos. Un detenido por causas pendientes, vigentes. Otro por falsificación de patentes. Y hay un tercero por una situación de no tener la licencia profesional correspondiente. Y van 32 retiros de 38. Me actualizaron la cifra. Van 38 a una alta cantidad de vehículos retirados. Eso le iba a contar, porque la mañana nos daban cifras de que cada vez hay más cumplimiento por parte de los conductores desde que ya se comenzó a implementar este plan Calles Protegidas hace casi dos años, pero al menos esta mañana no han andado muy bien. Claro, en motos hay un alto cumplimiento, en autos todavía falta. En motos prácticamente acá creo que se retira una. El resto han sido vehículos. ¿Y por qué es clave este punto? Porque además de ser el límite entre cuatro comunas, acá estamos en Lo Valle, estamos en entrada y bajada de la autopista. Y acá se dan fenómenos de infracciones, que los vemos nosotros, pero también se dan fenómenos de seguridad pública. Por eso usted está viendo también una alta cantidad de detenidos. Y hay carabineros también. ¿Qué principalmente hacen ellos? Por ejemplo, los carabineros que están acá a la izquierda suya, en este minuto, son del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos. Y ellos hacen todo un procedimiento a vehículos que sean sospechosos, algunos que han salido con encargo por robo, etc. En los puntos del otro lado, del sector oriente a donde estamos, en la cisterna San Miguel, había un CAN del OS7 hasta hace un rato apoyando el servicio. Además hay carabineros territoriales, los tradicionales, inspectores de fiscales del Ministerio de Transporte, y nos están colaborando inspectores municipales de las cuatro comunas. Hay un despliegue amplio, siete puntos, controles de identidad también, y ha dado muy buenos resultados. Claro que sí. Muchas gracias, Oscar. Estamos acá viendo justamente cómo están en pleno operativo para poder revisar este vehículo. ¿Usted sabe qué pasa con este caso en particular? No, le voy a averiguar enseguida. Vamos a averiguar para ver por qué finalmente es carabineros, por qué toma este procedimiento, si es que hay algún tipo de orden vigente, por ejemplo, con este automóvil, o finalmente por qué es que funcionarios de carabineros están revisándolo. Se habla de que el permiso de circulación está vencido y por eso también podría ser retirado. Pero además vemos también ahí que está trabajando carabineros. Oscar, ¿pudo preguntar? Sí, carabineros del Servicio de Encargo Búsqueda de Vehículos, debe haber saltado alguna sospecha, es un vehículo que tiene un tema de documentación pendiente, pero ya es un control de carabineros y ante alguna sospecha ellos actúan. Ahí nos queda más claro. Muchas gracias. Si existe su sospecha, se realiza este trabajo por parte de carabineros que ya lleva un rato acá revisando, por ejemplo, si es que hay algún tipo de alerta en torno al automóvil, además del procedimiento tradicional que es pedir los documentos que tienen relación al automóvil y también al conductor, a la licencia de conducir, además del permiso de circulación, la revisión técnica que son parte de la documentación obligatoria en caso de no tenerla o implica también el retiro del automóvil o de la motocicleta. En la mañana estuvieron las autoridades acá haciendo un balance respecto a este plan que es el Calles Protegidas, que en noviembre cumple dos años y que ha tenido resultados bastante positivos porque ha disminuido la tasa de rechazo por parte de los automóviles, aproximadamente a un 27% en el caso de los automóviles que al menos hace dos años era superior al 40%. Escuchemos parte de las palabras que entregaba carabineros en torno a este plan. En este punto en particular estamos aquí donde confluyen cuatro comunas y estamos haciendo controles vehiculares, controles de identidad, también a los peatones que circulan por el lugar, también estamos trabajando con evasión y todo esto con la finalidad de entregar seguridad a las personas. Al fiscalizar los vehículos hemos visto que el nivel de cumplimiento de la norma paulativamente ha ido creciendo el cumplimiento, esto tanto en vehículos particulares como en motocicletas, y esto es un signo muy positivo porque de esta manera podemos garantizar de una u otra manera que los vehículos y los conductores que se están desplazando por las diferentes vías de la región metropolitana, en este caso en particular, están cumpliendo con la norma establecida. Además de esto, no tan solo estamos enfocados en lo que dice relación con la ley de tránsito, sino que también estamos aportando la seguridad pública. Claro, de hecho yo les decía, acá hay bastante movimiento, principalmente porque son siete puntos los que están siendo supervisados, no solo en el que nos encontramos nosotros, sino que también hacia el otro lado, se ha estado monitoreando, aquí se levantan las alertas, así se desplaza también el personal tanto de fiscalización como también de carabineros para poder cumplir con estos operativos, que ya llevan bastante tiempo, lo comentábamos, se van a cumplir dos años ahora en noviembre, y van a seguir realizándose al menos con bastante intensidad en lo que resta del año. No sé si hay más declaraciones, vamos a escuchar, también estuvo aquí el ministro de Transportes participando en esta actividad muy temprano en la mañana. Es muy importante que todos los vehículos que circulan por las vías de nuestro país lo hagan de acuerdo a las exigencias de nuestra legislación, de nuestras reglas, que todos los vehículos cuenten con su documentación, que estén en condiciones adecuadas para poder circular, que las personas que van al interior de cada uno de los buses paguen su pasaje. Cuando partimos el año 2022 con este plan Calles Protegidas, cerca de un 35% de las motocicletas cumplían, ahora son solamente un 21% los que no cumplen. Teníamos un 47% de los automóviles que presentaban algún tipo de anomalía, licencia de conducir falsa, sin permiso de circulación, sin revisión técnica, sin seguro obligatorio, algún elemento de esa naturaleza, y ese 47% el año pasado bajó a 42% y este año ya va en 27%. Claro, y además, Gabi, vemos que estas fiscalizaciones sí están dando estos resultados. En estos más de 30 vehículos retirados, 3 detenidos en estas fiscalizaciones, mientras vemos que se siguen haciendo las revisiones, por lo menos a este vehículo, que nos están mostrando ahora en pantalla. Y aquí se mencionaba algo bastante importante, porque hemos visto durante los últimos años, Gabi, cómo han ido en aumento los conductores que son ciudadanos de otros países y que muchas veces se tardan en regular cierto esto de las licencias de conducir. Hay algunos que simplemente no lo hacen hasta que los fiscalizan, sobre todo quienes conducen motocicletas. Por eso, de repente, vemos, Gabi, que las fiscalizaciones se intensifican a los motoristas. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo en este minuto? Estamos viendo que están revisando alguna inscripción, algún número, algún detalle de este vehículo. ¿Qué es lo que pasa con este vehículo blanco BMW que estamos viendo en pantalla? Sí, sí, Mane, siguen revisando. Al menos todavía no hay novedades respecto a qué es lo que ha arrojado este peritaje que está realizando Carabineros con la sección especializada. Además, se levantaban las alertas porque aparentemente hay un vehículo que trata de escapar, se esconde por ahí por un pasaje, así que están, por supuesto, todos movilizados. Aparentemente ya estaría todo en orden aquí porque están terminando. No sé si se van a verificar de algún tipo de infracción. En cuanto a las fiscalizaciones, a los operativos que se están realizando de manera conjunta, el año 2022 se realizaban aproximadamente 53, ahora 2024 ya van casi 2.000, 1.929 controles con cerca de 118.000 controles. Son casi 2.000 operativos con 118.000 controles que se están realizando durante este año y van a continuar durante los próximos meses. Bueno, Gaby, vamos a quedar atentos entonces a ver qué otro resultado se entrega el día de hoy después de esta fiscalización, intensa fiscalización. Tú nos decías además en un punto estratégico donde confluyen varias comunas de la región metropolitana y dentro de estos operativos que hemos visto, el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transporte ha ido realizando en diferentes sectores, en diferentes puntos y que ha entregado estos resultados que estamos viendo ahora como personas detenidas y también estos 30 vehículos retirados, esto que ahora se está realizando en la zona sur de la capital. Vamos a estar pendientes si es que hay alguna otra novedad, alguna otra actualización de la fiscalización que sigue en desarrollo. Muchas gracias, que estén muy bien.